Muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Metaforre Fantasio contra Munda Express, estamos en el 27 de 6 y estamos en Martira, esta nueva población que tenemos que cumplir esa misión de cazar a este tío que secuestra niños y estamos en el torneo del campeón, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a hablar con Hulkenberg, la ciudad de Martira es estupenda, todo lo que ha comido en ella ha estado de muerte, además las ofensas de Heysen son inadmisibles, si los romanos son ciertos puede que darle caza sea todo un reto, una cosa que te expusen de la orden, espero que te despojen también de tu título de caballero, creo que sumid en la desesperación, sale con el informante, no os preocupéis, acabo de llegar así que no me he enterado de nada de vuestra conversación con Bardon, aunque me hubiera enterado de algo, no iría a escándalo, escándalo por ahí, se ha tratado de información confidencial, por eso soy informante profesional, de hecho si deseas obtener información acerca de este pueblo, pregúntame solo estar por aquí, pero no me dicen nada más, no me dejarán salir, ya nos reunimos con la dama del castillo y apenas conocemos la zona, por qué no nos dejamos por hoy, por bendición de bordo no he ido a toda la taberna, está reservado para vuestro grupo, he tenido que echar las patadas a un montón de borrachos, así que espero que merezca la pena, gracias por venir desde tan lejos, viajero, ponte cómodo, pero no debes encontrar tras la puerta que hay en el fondo. No puedo dejar nada. Sormir todos aquí, Leuras, Junkenberg también. Descansamos. Deja de tres días, es largo. ¡Muy chulo! ¡Buen tiempo hace, aunque creo que se me han pegado un poco las sábanas! ¿Dónde se ha metido el resto? Voy a ver a la dama del castillo del gigante, si subimos por aquí en el mercado de escalera pedregosa, llegaremos aquí sin problemas. Vamos a comprar cositas antes. Damos cositas, si os he. ¡Bienvenidos! ¿Queréis agua en la pendo? Es más reciente que ninguna. A ver... No hay de dulce y ligera, elaborado con zumo, frutas se dividen, restable 30, primero no le da. Tiene tres. Tiene tres. Me hacía la deñada del punto de comodidad. Para cocinar. Dos. Muy limpia estaría en el pozo. Yo tenía nada para cocinar. Tiene tres. Vale. Y gracias a tal tío, eh. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y es que escucho algo sobre los secuestros, se me pone la piel de gallina. Tengo que sobra de compreter tu encargo. ¡Y a mí sí! Vale, será eso que nos lo han dicho. O esta calle. Esa calle. para arriba. ¿Sólo ven de este hombre? ¿O vamos a ir entonces? Creo que habéis venido a ayudar por el segundo bardón. ¿Qué está ahí por aquí? Tenemos un asunto venido en el castillo de creante. ¿Es por aquí? Ya, en el castillo tenéis que tomar las pruebas que hay y al otro lado de la ciudad también podéis llegar por aquí, pero con eso se entera un poco trasladar y cómo está la situación. Mejor volváis a un lugar donde hay mucha gente, ¿no crees? Y la razón debería tomar retajos extraños. Gracias. Abolición de los impuestos. Comercio libre. Es una típica de un mercado. A la primera vista la idea no es mala. pero ¿por qué saliría de la gente que no puede ganarse el pan? ¿Por qué no podría ayudar al reino de nadie si no hubiese impuestos? La cual estaría abandonado a su suerte. Vamos a ver a la señora esta. ¿No hay más cositas aquí? ¿Qué es miña buen hombre? Vale Creo que además es jo... La muy bastante, ¿no? Esco de plata Hostia Nuestro Es una junca, a ver, la próxima basta Hostia Espada de Will, quita nada, porque... Vaselarda del asesino Es que me voy a quedar con nada Voy a cobrar más Esto es la leche, como pretenden que vivamos como si nada, cuando podríamos atacar en cualquier momento ¿Por qué no entregamos a los presos, a los hijos donde deseados? Creo que no le eche a ningún elda, que no le eche a ningún falta, ¿verdad? Que te den Lo siento, es un chiste de mal gusto No se la nerviosa que estoy, estoy tan tenso que no hago más que 10 sandeces, pero no lo puedo evitar Ahí, mostrando personalidad, personaje No vamos a comprar en una poción, ni nada Con los tres monedas que me quedan Una resurrección Confiar que con eso tengamos suficiente No vamos a comprar en una poción Aquí están Heis venido, fantástico La otra es a Johanna, la guarda dentro Podríamos ir tirando, si no nos importa Vamos La otra es a Johanna No le fallaremos ¿Qué? Si ganamos, nos va a dar su apoyo. Todos han ido a buscar información, seguimos sin su ejemplo y demos una vuelta, hay que saberlo, son lugareños. Bueno, el de la posada, ¿no? No me voy a dejar hacer el viaje rápido en ningún lado. ¿Cómo se ven a mis pequeños de casa por culpa de los secuestros? Pobres, están deprimidas. La cara puso el general Gorde cuando se lo conté. Es un buen hombre, pero bueno, eso es lo de menos. Dicen que te vas a enfrentar a Heeser. Ten cuidado, he oído que es bastante hábil. Al parecer es más rápido que cualquier soldado y por eso no han podido arrestarlo. Tienes que ser de las patas a la vez. ¿Este qué le pasa? Sí, vosotros podemos hablar un momento, he oído que vais a dar caza a Heeser por nosotros. Voy a daros las gracias, veréis, mi mujer es una de las personas que ha desaparecido. He oído que se le da gran utilidad, pero si puedo hacer algo, decídmelo, por favor. Esa es de los gustos de los gigantes. Por desgracia, nada, me temo que no tengo mucha idea. Siento no poder ayudaros, pero deberíais preguntar por ahí. Igual los ascenderos saben algo. ¿Cómo se llamaba el mercado de la escala peligrosa? Lo vamos a apuntar por allí. Vale, que tienen esto todo una vez, algo. Cuidado, no iré que no queda carne. Nosotros me he venido a por otra cosa, no hablas por casualidad nada sobre un buzón de arena gigante, ¿verdad? Creo que es peligroso cuando salgo de caza, procuro mantenerme bien alejada de él. Vaya, me parece increíble que veas tú sola. Bueno, si te ocurre alguien que pudiera saber algo sobre el tema Me pensaba, ¿por qué no lo preguntáis a la tienda de armaduras? Ya que te gustan mucho las larvas, te usaron de arena gigante La armadura estaba aquí Usaron de arena gigante, más tiran a las mismas larvas Pero los padres no se comen, así que nos dan un poco igual Ahora soy mi plata fluida, pero no sé nada más sobre ellas Aparte de cómo se cocina, ¿dónde podemos conseguir más información? No es lo que digo, espera, me ha venido a la cabeza una persona Allí en la taberna un mercader no ha parado de presumir De que había pasado junto al nido de un gusano de arena Y no es cierto, sería toda una gesta, a lo mejor todavía han dado por la ciudad Esa imagen es muy buena, quizá un mercader queda cerca Preguntemos por la plaza de la vía pública Pero el de la armadura lo han dicho, ¿no? Este no estaba, por más, estaba a vender Lo sale otra vez Lo ha venido en la cabeza, ¿eh? Está acá que me está matando Estoy en la misión de más surda, tengo una señora Rasaka Cuando pienso en lo que hice ayer Se me cae la cara de vergüenza ¿Cómo se me ocurrió ese mejante disparate? ¿Eh? ¿Habéis estado en la taberna? ¿Quién es que el mercader ayer se pasó por un buen rato Hablando de algo que usaba la arena gigante? ¿Este tipo de noche ha hablado tan fuerte que era imposible no oírlo? ¿Sabes qué dijo? ¿Me voy a solucionar tú mismo? Ya sé cuál es tu, porque se me lo preguntan Te ve en la cara, pero ¿dónde está? El informante de este pueblo, ¿puedo deciros dónde está? Es un mercader, entre otras cosas El próximo de 150 Bueno, me queda más Pues aquí con esto se puede hacer negocios En fin, el trato es un trato A él y chicas frente a la fuente Justo ahí de ahí Ayer vivió como una cuba en la taberna Ahora es una resaca andante Se acabó de información útil Vamos a la fuente a hablar con un mercader ¿Será este? ¡No! 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 Un gusano de arena gigante nada más Pero nos vemos por tarde en el bar Pille en la Cogos de Spooner Y me vine arriba En fin, no sé si no me veo Pero terminé diciendo Que había ido al caso Hacia el gusano de arena Y lo había mirado directamente a los ojos Ahora me arrepiento Pues que bien, nadie se ve nada Está a punto de anochecer Vamos a recuperarnos a la taberna Iré a buscar al resto No me arrepiento ¿Qué es eso? ¿Cuándo es el día de hoy? En ese momento, el bosque de los miembros no es un error. Si lo intentamos, ¿verdad? Si vas a ir a la gente a la gente, se va a ocurrir. Estoy muy triste, pero... Pero ustedes han tenido la confianza, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, pues... He... Te esperas, si te esperas. Y luego... No te preocupes, ¿verdad? ¿Qué es el que está haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Cómo se puede ir a la derecha? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eso es... ¡Nosotros! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos un día de hoy! ¡Nos vemos el día de hoy! ¡Suscríbete al día de hoy! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahora dice nada, ¿qué es eso? No creo que se descarguen de su carácter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! 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 ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Eso es el teletransporte! ¡¿Esto?! ¡Nurus! ¡Tú eres... ¡Eso es el teletransporte! ¡¿De qué hablarás?! Es el teletransporte... ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿Maco? ¿No le ves como una manifestación de la palabra? ¿No le ves como una vez? ¿No? ¿No le ves como una mujer? Este auto es una tienda para ganar un trozo de magia. Yo lo vi a la mañana. No lo ves a la mañana. Yo lo vi a la noche y me voy a ver. Si no lo ves a la mañana. Si, me llamo la noche cuando llegué, ¿no? ¡Ah! No he escuchado una magia de la tierra. ¡Espera! ¡Espera que no regresamos a Maltira! ¡Era igual que el mismo! 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 ¡No lo digo! Vamos a ver esto del teletransporte, a ver qué tal funciona. Uy, uy, perdido, tío. A ver, neudas, vaya, espera que eche de espaldas, yo decía yo que había algo encerrado y se trataba de algún tipo de detonador, pero cuando intenté ponerlo en marcha, con magia no hice ni ningún, me reconozco del castillo preguntando a los demás ingenieros de la cohorte, pero nadie sabía nada, ni siquiera quien había puesto esa maldita cosa en el diseño, voy a pensar en el sitio que hayamos visitado, no me deja visitar los otros sitios que hemos estado, vamos a Mártira, y es donde tenemos la misión, que salgamos de la capital ahora mismo. Voy a visualizar a Mártira como destino. Oh, reaccionado, ya sabía yo que el chaval era la clave, seguro, ¿no? 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 ¿Pero se lo puede imaginar así en el estado? Me gustaría imaginándolo, pero nunca ha estado No, no, no. Me gustaría que lo que sea. No, no. Es muy difícil. No, no. ¿Qué es lo que se dice? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nos quedan tres días Está jodido, ¿no? En la parte de la captura Haynes ahí tiene Puedes aceptar los servicios A la ciudad Como en el centro De arreglamento de Martira Para seguir Haciéndote más fuerte Ahora que la misión Ha comenzado en Martira Se ha convertido En tu base de operaciones Cada vez que hay De comienzo Perdón Una operación nueva Tu base de establección En la ubicación En la que te encuentres Perderás el día 2 de julio Prepárate bien Antes de que llegue el momento Ah Para volver a una ubicación anterior Como por ejemplo Gran Trat Abre el mapa RB RB en el mapa Y selecciona el destino Al que quieres ir Podrás viajar allí O Magia Atrás de transporte Pero no transcurrirá Así que vuelve donde quieras A completar solicitudes O reunirte con tus seguidores Nos vamos dentro de tres días Nuestro rival es formidable Así que hay que prepararse Todo lo posible Para que te llegue el día Visto unos cuantos encargos En el centro de reclutamiento De la plaza Hay una misión aquí No me puedo creer Que vaya a perder mi empleo Por algo Que no es culpa mía En absoluto No sé que te preocupa Pero lo que parece serio ¿Qué sucede? ¿Un hada? ¿Vos sois los mercenarios Que han venido a He- O por Heismain Habéis llegado En un surcador agrozado Ese tan enorme ¿No? Donde del surcador Tenéis un momento Antes que teníamos Un montón de palomas mensajeras Y las usábamos Para comunicarnos En otras ciudades Pero los oficiales De la capital Nos las han confiscado todas Antes que las necesitaban En el torneo O algo Que hoy contábamos Con ellas esas palomas Para el comercio De vecinas y comida Así que sin ellas Corre previo nuestra existencia Pero como están las cosas Necesitamos huevos De paloma mensajera De comer o antes Del 11 de julio Pero con secuestrar Del suelto no hay voluntarios Además hay que enfrentarse A inmune a las bestias Para llegar Y como yo era Aquí en cuidado A las palomas Tiene pinta de que Me voy a quedar Sin trabajo de silencio No lo solucionamos Pues a paseo Me moriré Como un perro callejero ¿Vais donde entra El surcador agrozado vuestro? Os lo ruego Salvad mi trabajo Digo salvad la ciudad Por supuesto No puedo pedir Que trabajéis gratis 7500 reales Serían suficientes A gran empresa Ya me encargo Muchísimas gracias En ese caso Os pido que me compréis Unos huevos de paloma Mensajera Me hacen falta Antes del 11 de julio Os diré como Llegar a Comero Los mercados De comerse Tienen más mercancía Extraordinante Parte de los huevos Porque allí Encontraréis un montón De cosas útiles Para vuestros viajes En Marte Ya tienen una escasez De palomas Mensajeras Debido al torneo A ir a Comero Y a un pueblo cercano A comprar huevos Más que decirte aquí Es Comero El pueblo que nos dijo De Neuras Según él Hay un anciano Con un montón De reliquias Y curiosidades Cuando veamos Le podemos preguntar A la gente Y si sabe Dónde está Desgraciado Esos son los días Nuestro tiempo es limitado Aunque no Para el pueblo Que viene a otros sitios Supongo que no pasa nada 8 centros de reclutamiento Pero también Necesita ayuda Me ha robado Me ha robado El recuerdo de Griggs ¿Dónde podemos dar Con una pista Que nos guíe Hasta el que se llevó El recuerdo de Griggs Vamos a preguntar A la persona Que nos contó Lo del robo Yo no me nos ha robado Nada ¿Sabes dónde se ha metido? Puede Sí Puede que no No tengo por qué decírtelo Ya pero es que Esa daga Es muy importante Para nosotros Y vaya pues Me vamos a acordar Pero que no puedo ir Ayudando a todo el mundo Que me lo pide Venga No sabes nada No sabes nada De nada Hace que sabe algo ¿Qué puedo hacer Para que nos ayude? Se lo pide el futuro rey Funcionará? No es falta imaginar No pasa si decir A continuación Imagina si fuera inspiración Y seguramente Podría guiarlo de desprevenida Te puedo centrarme En las empresas Para rentarles Mocoso Elda Vete por ahí Anda Que tengas suerte Bueno Recuerde Grievous Ya lo pediremos ¿No? Vamos al centro De reclutamiento Ahí hemos estado ¿No? Por culpa de los incidentes Me he tocado currar Contra día Guardia Más o menos Un lamento decirte Que del 2 al 4 Oscuro Estaremos cerrados ¿Vale? El desierto detrás Está al sur De la capital real ¿No? Está bastante lejos De aquí No solicitáis en el ejército Que la ciudad Me aporte información Sobre la recompensa Aunque no puedo deciros Cómo lo hacemos Que como sea Pediros la lista De recompensa De toda la simulación Aceptar encargos En cualquier lugar Esforzados al máximo Para completarlos ¿Entendido? Hostia Rigo Borno El campeón del bosque Vale Este es el Jaime Este Debo matar Al Rigo Borno Objetivo del encargo De la guardia De los trasgos Al noreste De la mártir A conseguir hacerlo Serir Del derroto De los trasgos De los ropajes negros Nueve de la tabla De la plaza De la vía pública De mártir Nos contará Más al respecto Este encargo Es para derrotar Al rey Go Borno Suena imponente Pero no es más Que el líder De una banda De gobornos Conocenos muy bien A los gobornos Están por todas partes Y exterminarlos Es sencillo Estarán con espadas Arrojos y magia El gobornos Y no saldrá Hasta que acabéis Con sus secuaces Son duros de pelar Bueno ¿Qué hacemos? Necesitamos el dinero Voy a infiltrarnos En el escondrijo De Gizme Aceptamos Genial Los gobornos Melodean Por la guarida De los trasgos Al noreste de Mártir Cuando el rey no está Un goborno mágico Mantiene el orden Acabad con él Y aparece el gran doyón Los magos llevan Ropas negras Sube el informante De Mártir Y os da la información Sobre el objetivo Me repate A tener que confiar En esta gente Pero te deberíais Hablar con él Antes de marcharos Cuando lo hayáis aniquilado Traedme su taparrabos De trasgo Os daréis Una recompensa Capia 16.000 Y nos aumenta el valor Pero usted Noreste Debía estar aquí Al parecer Se llama La guarida De los trasgos Pero regalamos Si iremos Más Pero vamos a orientarnos A Gizme Venga Vamos a experimentar Esos gobernos Al informante ¿Dónde está El informante Aquí Tiene La taberra ¿No? ¿Nanima Sibita Ah, ya había comprado Vale O vámonos Vamos a acabar El tedirnos No se agreden Toda la cara Vamos a acabar Vamos a acabar Aquí Baja de ruta 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 ¿Eso ha resultado duro? ¿Es una rutina estricta que seguíamos Rodante y yo? Rodante es como el que nos tomamos el otro día en la capital Mi antiguo compañero es el comandante de los caballeros reales Tengo muy presente sus palabras No consigo sacármelas de la cabeza Lo siento, ningún vínculo hacia mi antiguo puesto O rango como caballero en mi orgullo Está intacto, abandoné aquel oficio Para llevar a cabo mi misión Por mucho que busque, jamás encontraré al príncipe Para que durante años sin oficio ni beneficio Dice que he caído en la desgracia y no puedo negarlo Se equivoca Quizá pere sin sentir Y necesito tus amables palabras para creerlo Aún me queda un largo camino para recorrer En aquel momento confío a la capital como el único fin de ayudar al príncipe Pero a veces pienso que Me hubiera sido más útil si me hubiera quedado en gran trazo Porque ahora habría seguido un camino mejor Pero no hablemos de lo que puede haber sido y no fue No tiene sentido Juntos marchemos en el nombre del príncipe Percibo la determinación de caballero y la confianza absoluta de Hulkenberg Rango 3 La firma se haya Hulkenberg, guardián y heredera de las virtudes del caballero Vuestro brinco lo ha hecho fortalecer una nueva encarnación heroica en ti Dormica Divina ese poder, fortalece vuestra relación y con su fuerza cumple con tu cometido Caballero y Eurubito Ahora puedes esperar al arquetipo caballero mágico de la academia a ver que poderes nuevos te aguardan En fin, con las espadas rotas por qué se puede hacer Vamos a dar un profesional de entrenamiento y ya compraremos otros cuando podamos Oye Will, no tienes hambre de tratar tanto de entrenar Si es así, toma, cómete una oruga seca Es muy nutritiva, perfecta para recuperar energías Y no te eche para atrás que sea un insecto Como lo de las larvas antes Mientras gestionamos lo mejor que podíamos en el asunto de las orugas Regresamos con los demás Espera que vamos a entrar a la mazmorra de noche Todos los bichos que se están sobrebrando en la cubierta Verán entrar a bichear al subcador como se cuela en penuda faena Es momento para hacer bromas Sal a la cubierta y yo no sé terminar ¡Eto la cubierta! ¡Eto la cubierta! ¡Túrutَّ en las escenas! Bye. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos. ¡Vamos! ¡Aplausos. ¡Los hermanos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Así es que es enorme como tengamos que apoderarlo entero, pero sí, es mucho mejor que una cueva angelada anegada de agua. No me gustan nada los lugares estrechos, y por lo menos, aquí no hay que ocuparse porque nos ataquen ni por sorpresa ni por las acorrales. Pero las monstruosas en el helada vienen a esconderse en el bosque, debemos permanecer en guardia durante todo el traído. Y parece que nuestro rey gobor nos esconde en alguna parte, y acabemos con los gobornos mágicos más débiles que saber que salga, y los bornos que usan la magia llevan relojes negros, ropajes negros, esto sirve para saber los cuales tienes que ir. Además los bornos amansados también hay insectos, ojalá se pudiéramos a pelearlos con de cuando había más. Lo voy a complicar de todas formas, nuestro objetivo es cazar al goborno, tened cuidado con los bichos. Si hay que hacer respuestas, tened cuidado, el rey goborno no es moco de pavo, cuando acabe con los pequeñajos el rey goborno se hizo aún más fuerte, si se apretas a él no lo dejéis para el final, pues acabar primero con sus espirros para centrarse en él, pero no os funcionará. Entremos. Yo no estoy enfadando la alba, no me Quería mí ir a mi, le voy a correr, si es muy ¡Ah! ¿Qué te sera? Ah, ¡h Laur y a ese mar, ¡ah! Ju como siempre, ¡ah! Tienen que estar bloqueados. Tienen que estar bloqueados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ahora no está! Espero estar con tu opinión. ¡Esto es lo que podrá hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, nada más mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejámoslo atrás, sí. Volver atrás luego por este. Pero muy atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Bajitas, ¿no? Ya, tío Llegan los pavos, ¿eh? Bajitas, ¿no? Bajitas, ¿no? Bajitas, ¿no? Bajitas, ¿no? Y el 18 suave, ¿eh? Ah, tío, encima me da. Más falso, tío. ¡Ah, tío, señor! ¡No! 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 Ah, tío. Ah, jodanme. Ah, y arrastró el medio. Pero es que venía todo el agro. Le da tiempo a recuperarme. ¡Maldita la vida, armadil! ¡Vamos a ver el式ón! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vestidos! ¡Vamos a la hermosa! ¡Vamos a verlo! ¡Ajus! ¡Vamos a la hermosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguanta, voy a jugar un poquito más 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 Vamos a levantar ahí Vamos a memorizar el ataque ahora otra vez Aguanta, voy a jugar un poquito más Aguanta Aguanta Aguanta, voy a jugar un poquito más 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 Ahí vean un chance río. ¡Suscríbete al canal! Tremendísimo, la fantasía ha muerto. Vale, ¿desde dónde me deja? Dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué le ha hecho eso? ¿Para qué le ha hecho eso? ¿Para qué le ha hecho eso? ¿Me centro en los pavos antes que el labro? ¿Para qué le ha hecho eso? ¿Para qué le ha hecho eso? ¿Para qué le han hecho eso? ¿Para qué le ha hecho eso? ¿Para qué le ha hecho eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quitan el turno ¿No tienes una carita de vida con el enemigo? Esquecido el enemigo con el enemigo en el enemigo Suena que destruido el enemigo con el enemigo Creo que tienes una est movies que se leo No hay que aguantar el pago. Pues la pista aquí ya me dijo que fuera primero por nosotros. ¡No hay que aguantar el pago! ¿Puedes hablar de los calificativos? Aquí ha venido eso de la cura de la humildad. No lo dije por su bien, es un poco la moral, ya sabes, para dotar las tropas. Sí, bien que las has dotado, pero las tropas de los goborno. ¿Verdad? ¿Estás diciendo que nos ha costado acabar con el goborno por mi culpa? Pero es verdad, ¿a que no, Will? Así deberías reflexionar al respecto. También vale, lo comprendo. Más tendría a hablar a la ligera de nuestros enemigos. Ostras, que se lo tenía. No, en serio. Pues además debil eres, menos percibes en la fuerza de tu rival. Me decía mi padre. Ha sido una buena ocasión para recordar lo que se siente al estar en la piel de un principiante. Vale, ya basta de reflexiones, volvemos al centro de reclutamiento para formar. Vamos directamente a la entrada. Voy a explorar un poco más. Ya es cumplido nuestras obligaciones, así que no nos desmoremos. Además, hay que tener cuidado con los enemigos que queden. Entre los enemigos que quedan no son más fuertes, ¿no? Lo que pasa esto es un tonto en general. ¡Gracias! ¡No! 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 Es que ya no tengo poderes, ¿no te vas? Es que no te vas, no te vas, no te vas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.